Miren, los dos estábamos bien pegados con ese coronavirus. Los dos, mi esposa y yo, que tenemos 41 años juntos. ¡Wow! Y entonces, soy padre de cuatro hijos, varones y diez nietos. Pues tomé el teléfono y empecé a mirar y pues empecé a mirar predicaciones, ¿verdad? Y a llenarme de fe, pero en una de esas encontré al hermano. Alex Zamora, que yo nunca lo había visto, pues. Sí, y escuché el arreglo musical del Salmo 91, que él estaba cantando. ¡Qué hermoso, qué hermoso! Sí, y sentí, yo no sé, pero yo sentí un alivio cuando él estaba cantando ahí. Y ese alivio me llenó las palabras de él. Él dice, no te preocupes, hermano, el Señor te cubrirá. ¡Ay, Dios mío! Y debajo de tus alas, dice. Y empezó a cantar, a cantar, a cantar. Y yo empecé a sentir un alivio en mi garganta, en mi pecho. Y una paz, pues, una seguridad. Alabado sea el Señor, hermano. Y me quebrantó tanto, tanto, el primer día. Y luego seguí escuchando, y escuchando, y escuchando, y escuchando. Créanme lo que yo, ese hermano que estaba tocando en el piano. Pues yo había escuchado diferentes cantos. Pero cuando escuché las palabras de él, del Salmo 91. Te cubrirá, decía. Y cantando, quedó tan bonito que escuchaba yo. Tan bonito, pues. Que dejé de escucharlo a él y me concentré en el canto y en el sonido del piano. Y, como le digo, empecé a sentir alivio. Y de ahí para acá, créanme lo que, tengo 61 años. Y en 61 años, nunca había tenido una experiencia tan verdadera como el Salmo 91. Que es hermanito lindo. Con esas manos, tocando ese piano. Yo soy músico, hermano. Ah, sí, hermano. Antes yo me ganaba la vida así, en mi país, Honduras. No temas, no desaliente tu corazón. Porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas, de la peste de destrucción. Con mis alas te cubriré, soy tu refugio.